¿Mamá? No pasa nada, Gwen. Puedes hacerlo mientras vuelas. ¿A qué? ¡Pero hice alguien bebé! Nadie está mirando. ¿Sabes qué? Me pondré delante. ¿Qué pasa? Tenemos un problemilla de popó. Bueno, va todo bien ahí atrás. ¡No mire! ¡Pero quédate! Lo siento, Gwen. Perdón, perdón. ¡Mamá! No puedo hacerlo aquí. ¿Podemos aterrizar? No vamos a aterrizar, Gwen. Ya tienes edad de hacerlo en el cielo. ¡Pero es demasiada presión! ¡Y me da asco! ¡No da asco! ¡Somos aves! Todas las aves lo hacemos en el cielo. Si alguien me ve desde abajo... Nadie está mirando desde abajo. Te he dicho que no vamos a aterrizar. No hay más que hablar. ¿Seguro que nadie está mirando? ¡Jovencita! ¡Hazlo ya o nos vamos sin ti! Vale, vale. Es perfectamente capaz de hacer sus necesidades en el cielo y no hay manera. No pasa nada. ¿Alguien tiene un poco de musgo suave? ¡Usa una hoja!